En la sombra En la sombra En la sombra Un suspiro que se extiende En la ansiedad de tu silencio Unas lluvias palabras Unas lluvias palabras En la sombra En la sombra La intimidad de mis memorias Acariciando mi cuerpo Buscando Buscando las heridas Con tus besos Me miras Y así me entrego A la ternura De tus brazos Al horizonte De tus brazos Y así me descubro Tiempo detendo Yo en el recuerdo Amén. 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 Amén.